¡Somos Mujeres Trans y queremos inserción laboral ya! ¡Genial! ¡A las travestis trans nos matan! ¡A las travestis trans nos matan! ¡Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación! ¡Y para ello, claro, ¡estar vivas! Aumentó la intolerancia. Todo aquel gorila que estaba escondido en un placar, así como alguna vez las maricas y las trabas salimos del placar, ahora en este gobierno los persecutas, los homófobos, los racistas, los travestofóbicos y todo tipo de odio está recrudeciendo porque este gobierno lo permite. ¡Macri, basura, vos sos la dictadura! ¡Macri, basura, vos sos la dictadura! En este momento político los discursos de derecha resurgen de manera profundamente arrolladora y hostil contra la diferencia y la verdad que el colectivo trans y travestis es los colectivos más violentados. El vaciamiento de los programas que se venían trabajando se retrocedió. Se ha incrementado la muerte de compañeras trans y travestis. Estamos siendo más violentadas. Hay como un permiso social también del cual nos está violentando mucho más. ¡Diana! ¡Diana, corazón! ¡Acá tenedas trabas para la liberación! Mi amor, ¿cómo lo estás viendo? Nosotras nos enteramos por internet, no por vía televisión, noticieros, ¿ok? Están matando muchas chicas trans, que eso no lo dicen, no lo sacan por televisión. Hablan cualquier estupidez en vez de mostrar la realidad que están haciendo con nosotras últimamente. Y para que sepan que no estamos huérfanas ni solas, que estamos acá para seguir gritando ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! Yo, de volver a nacer, elegiría ser travesti. Me siento orgullosa. Amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios, hegemónicos, que siempre nos ridiculizan. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca, nunca me sentí eso. ¡Ay, acá no tengo que estar! ¡Por favor! Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. ¡Yo no voy a hacer eso! Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero. Se suponía que lo tenía todo. Y un día sentí un gran vacío en mi vida. Y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema. Un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces, eso fue el sentido que encontré. Y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así. Pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona. Más que el dinero, es el conocimiento. Vamos. No, porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesados por el amor, la miseria. Yo siempre me enamoro de la persona equivocada, amo todo un mundo. Tengo problemas de la pancita porque me como todo, pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesados por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial, lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿Qué se dice nosotros? ¿Calza 42? Y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? ¿Tengo la voz gruesa? ¿Tengo la voz? ¿Tengo barba? Y tengo barba. Eso es ser travesti. No esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, un modelo tan perfecto, asimilativo a lo que se supone que es una mujer, en esta cultura, o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, o donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si no lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser travesti. Orgullosamente travesti. Y furia travesti. Y furia travesti. Furia travesti. Furia travesti. Gracias por ver el video